Hola Piscis, ¿cómo estás? Te habla Luz. Esto es Despierta Tarot y esta es tu lectura general del mes de abril. Aplica Sol, Luna y Ascendente en tu signo Piscis. Te doy esta información por si te conoces esos elementos de tu carta natal, para que veas también esos videos y tengas más puntos de comparación. Si no te conoces esos elementos de tu carta natal, no pasa nada, está todo bien. ¿Qué vamos a ver en esta lectura, Piscis? Vamos a ver tu energía general, todo lo que te quieran mostrar tus guías, tus ángeles guardianes. Vamos a ver proyectos, trabajo, dinero. Vamos a ver el amor también para los que están solteros y para los que están en pareja estable al momento de ver el video. Bien, antes de comenzar, te agradezco que estés acá. Quiero pedir tu atención un segundito porque quiero invocar a tus ángeles guardianes, a tus guías espirituales, así como a los míos también, para que me asistan, acompañen, ayuden durante toda esta lectura para interpretar, para captar toda la esencia de lo que necesitas escuchar. Bien, y que sea la verdad y nada más que la verdad. Ahora sí, empezamos, Piscis, lectura general, mes de abril. Voy a sacar una carta para, tres cartas en realidad, para ver tu energía de este mes. Ah, me encanta, el loco. Empezamos bien, vamos a ver. Amigabilidad, ok, una más. Moralidad, perfecto. Mira, este mes te va a traer la vida situaciones en donde quizás van a haber murmuros, murmullos, murmullos, no murmuros, murmullos alrededor, o sea, gente hablando. Siento que te vas a estar juntando con personas o conociendo a personas que quizás a ojos de otras no sean lo que se supone que es un ejemplar de ser humano. Te lo digo así, con este tono, porque es algo prácticamente añejo, obsoleto. Lo siento que te puedes estar rodeando de gente que es muy enjuiciadora. Mira cómo está Piscis. Ay, pero mira con quién se junta. Mira con quién anda para aquí, para allá. Y yo te veo a ti totalmente tranquila, Piscis, totalmente diciendo, bueno, ¿qué me importa? Yo estoy bien, esta persona es mi amiga, mi amigo. Y no me importa lo que haya hecho o lo que haga con su vida. A mí me interesa que conmigo es una buena persona y yo no voy a andar enjuiciando a las personas por lo que han hecho, por los errores, porque todos hemos cometido errores. Siento que eso es como un trasfondo. También puede ser que te enteres de personas que tenías en tu círculo que siempre mostraban una imagen muy, muy correcta, de persona bien. Siento que puede haber una careta que tienda a caerse y tú digas, va, pero mira lo que me acabo de enterar de esta persona. Pero yo no te veo a ti enjuiciando, sino que diciendo, bueno, todos hemos hecho cosas en la vida, locuras, cometido errores, etc. ¿Ves? Va por ahí la energía de tú ya tener una automaestría en la vida, de conectar con almas, con interiores y no con errores externos, que te da a ti esta liviandad para este mes. Puede ser también, Pisces, que alguien querido, cercano, te proponga o salga en la conversación, viajar, moverse. Oye, Pisces, y si hacemos esto, lo otro, y va a haber una cuota de él, ¿qué dirán? Porque puede ser, por ejemplo, que sea una persona comprometida y que realmente son amigos y que sepan que a lo mejor puede molestar eso. Ahí vas a tener que ver cómo lo hacemos para no herir sus susceptibilidades sin tampoco tener que ordenar mi vida acorde a los juicios de los otros. Siento que si estás en el camino espiritual, Pisces, este es un mes muy rico en nutrirte de experiencias y, repito, sobre todo de errores de otras personas para tu propio crecimiento interno. No, lánzate, lánzate a la piscina, a la pileta de lo que es el autodescubrimiento. Te va a ser muy, muy bien. Deja atrás cualquier prejuicio porque, por ejemplo, yo veo acá quizás personas mayores en donde desde siempre se le habló que, no sé, ver el tarot era malo o que, por ejemplo, meditar era cosa de brujas o cosas así. Chao, eso ya está añejo. Hay que dejar todo eso atrás y anda, anda a buscarte adentro, ¿ok? Bueno, Pisces, ya vimos la energía general de tu mes. Vamos a ir ahora como por temas. Primero, vamos a ver cómo va a estar la economía para ti. Tenemos un 4 de copas, economía. Y esto lo voy a enganchar con proyectos, trabajos, todo lo que tenga que ver con el área laboral. Rey de bastos. Parece una reina, tiene el pelo largo, pero es un rey. Ok. Rey de bastos. Lo complemento, lo aclaro, con el tarot de los gatitos. Pisces, cómo va a estar su economía, mes de abril. Tenemos 5 de oros. 1 de oros, as de oros. 2 de espadas. Rey de bastos. Voy a sacar inmediatamente acá por el proyecto y cosas así, trabajo en sí. Tenemos el colgado. 4 de espadas. 9 de espadas. Una más. Pisces, ¿qué pasa este mes? Los amantes. Es un mes, siento que a nivel laboral, si estás buscando trabajo, bastante flojo. Hay una quietud fuerte, importante. Después de vivir tu mes, la energía ariana de abril, siento que más que impulsar, este mes es como que te va a frenar un poco. Bien, puede ser, Pisces, que alguien venga a pedir algo, te venga a pedir algún tipo de recurso. Pero también puede ser que pase por tu pensamiento, tal vez pedir algo. Siento que quizás no lo vas a hacer. Pero acá las cartas te están diciendo, Pisces, cuenta con esas personas que quizás no ves todos los días, pero sabes que te quieren, que van a estar dispuestas a tenderte una mano. En un mes quizás que se nota que puede ser un poquito desafiante en lo que es temas económicos. Ten cuidado con que se te pierda dinero, Pisces. Ya yo veo acá que quizás podría ser que en algún lugar, ojo, dinero, algo, se me quedó, compré algo y se me quedó en la tienda, volví, no estaba. Cosas así, una pérdida. Siento que puede ser evitable. Hay que poner más atención, no más, Pisces. Pero hay trabajo, fíjate. Van a haber cosas laborales para que tú puedas hacer lo que estás haciendo normalmente. Pero si querías empezar otros proyectos, eso es lo que yo veo bastante lento. Sí. Sabes que acá voy a pedir una carta para ti, Pisces, con respecto a tu alma. ¿Cuál es el propósito del alma de Pisces este mes? En lo que es trabajo, acá me habla que el propósito de tu vida te va a ayudar, te soporta, te va a contener. Entonces esto es algo muy profundo. Porque sea lo que sea que tú hayas elegido de oficio, como un trabajo, siento que este mes te puede ayudar muchísimo. Te preguntaría, Pisces, ¿cómo está tu salud? ¿Cómo te sientes? Si te sientes perfecto, genial. Ahí te preguntaría cómo está la salud de tu mamá, por ejemplo. O de una imagen materna cercana a ti. Porque siento que quizás tu energía podría estar enfocada este mes, más que en generar recursos, en descansar, en reposar, en recuperar energías tú mismo, Pisces. ¿Bien? Tú mismo. Te voy a pedir un consejo acá. ¿Cómo tiene que actuar Pisces para conectar nuevamente con esta abundancia del universo? Toma una actitud tranquila. Muchas veces, y a muchas personas por supuesto, hay meses que son mucho más desafiantes que otros Pisces. Y toma una actitud autosustentable. Bueno, tú tienes eso, de ser una persona que es autosustentable, que siempre se vale por sí mismo. Pero si tienes que pedir ayuda este mes, no dudes en hacerlo. Ojo, pedir ayuda no necesariamente es decir, oye, préstame dinero. Puede ser, por ejemplo, que si tienes que pagar algo, decir, sabes que no puedo, estoy un poco apretada este mes. ¿Me puedes esperar? Vas a ver cómo las puertas se te van a abrir. ¿Ok? Si necesitas algo, pídelo y te va a llegar, Pisces. Te va a llegar, porque hay mucha gente que te quiere. ¿Ves? Acá me hace un poco más de sentido también esta triada de cartas. En el tema de lánzate, hay gente que te quiere mucho, que es tu amiga, y que a lo mejor tus valores interiores dicen, no, yo no voy a pedir ayuda, no quiero molestar. Lánzate, porque no vas a estar molestando a nadie. Y esto no va a ser eterno. Esto no va a ser eterno, porque a veces en las difíciles nos muestran quiénes realmente están con nosotros. Pisces, quiénes realmente nos quieren. ¿Ok? Paciencia. Voy a rezar por ti. Vamos al amor. Vamos a ver qué depara el amor para ti, Pisces, este mes de abril. Amor solteros. Para los solteros primero. ¿Ok? Porque voy a hacer dos grupos. Primero para los que están en pareja, y después, perdón, primero para los que están solteros, y después para los que están en pareja. Tenemos este cinco de bastos. Ok, vamos a ver qué te trae este abril. Pisces, solteros, dos de copas. ¡Wow! Le damos. La estrella. La rueda. ¡Wow! Tanto arcano mayor. Y el cuatro de copas. Ok. Pisces. Acá hay algo. Siento que vas a tener un crash. Vas a tener como un flechazo. Para algunos va a ser a través de internet. Yo sé que no todos los Pisces usan internet para conocer personas, o bajan aplicaciones de citas. No necesariamente tiene que ser una aplicación de cita, puede ser un foro, ¿bien? Pero también puede ser en alguna instancia donde tú vas a hacer un trabajo, o a buscar un trabajo, o a dejar algo relacionado con algo laboral. Te doy esos dos grandes escenarios en donde esta persona puede aparecer Pisces. Siento que es una persona que como por destino va a llegar a tu mes, a tu vida. Es una persona que te va a encantar de entrada. Acá hay un pequeño pero. No es tan pequeño. Puede ser, esta es la línea de los solteros. Puede ser, Pisces, que esta persona al momento de conocerse contigo también quede así de flechado, pero muy profundamente. Es como que, ¿de dónde conozco a Pisces? ¿Qué me está pasando con Pisces? Me encanta Pisces. Pisces, el tema acá es que puede ser que tenga pareja al momento de ustedes conocerse. ¿Ves? Yo no veo que eso sea impedimento para que ustedes enganchen. No hablo una relación de amantes. Perdón, no. En primera instancia no se ve una relación de amantes. Pero sí distancia de todo esto fuerte que les va a provocar adentro. Yo siento que hay una explosión interior de amor, de una sensación muy neptuniana, de decir, wow, ¿qué me pasa? Mi corazón se me está, se me volvió loco. ¿Ves? Puede ser que no vivan tan cerca, también. Puede ser que no vivan tan cerca. Entonces, acá hay algo que es un poco desafiante, pero... Ajá, volvemos a la primera triada de cartas. ¿Conozco a alguien? I'm a crush. Somos amigos. Bueno, pintamos para eso. Pero hay algo más. Me gusta esta persona. Me encanta. Y yo le gusto y le encanto, pero tiene pareja. Ahí está el tema de la moralidad. ¿Qué hago? ¿Me lanzo a la aventura o no? Esta persona por destino tiene que llegar a tu vida. Vice versa. Visis. No te estoy diciendo que entres en ese vínculo o que no entres. Te estoy mostrando que vas a llegar. Siempre estos destinos que son como de almas. Llegan con desafíos, con pruebas. Obviamente todo esto se puede ir ordenando. Deshilachando. Es que siento que es como una madeja que está como... ¿Ves que acá hay una rueda? Siento que hay una madeja de hilos del destino que están como medias enredadas. Y ustedes se van a conocer así todo medio enredado y decir, Oh, Dios mío, ¿es el amor? ¿Es amor esto? Pero ¿cómo? No es posible. Recién lo conozco. Entonces van a tener que tomarse el tiempo para ordenar primero todo. Para empezar bien las cosas, Pisces. ¡Guau! ¡Qué potente! Esto, esto... Es como una ironía del destino. ¿Cómo puede surgir algo tan profundo de alguien que estoy conociendo recién? Ok. Libérate. Es tiempo de tomar control de tu vida. Este mensaje es para ti, pero para esta persona también. Esta persona va a tener que enfrentar al decir, Wow, estoy conociendo a alguien que me movilizó tanto como Pisces, pero estoy en algo. Me tengo que liberar. Esa es una prueba también. Aquí hay un karma que pasar. Hay que ver... Me emociona. Hay que ver que... ¿Qué va a suceder? Pero bueno, el amor va a tocar tu puerta de una manera que tú dices, Dios mío, no podía ser soltera la persona. Y repito, no los veo siendo amantes. Es algo más profundo. Es algo más sagrado que simplemente algo carnal, ¿ves? Por eso los va a movilizar tanto, Pisces. Quería sacar una. Bueno, salieron dos. Puede ser una persona ariana, una persona capricorniana, algo más. O una persona que tenga características de Plutón. Ok. Podría ser una persona escorpión. Podría ser alguien que... Va a traer a tu vida una transformación profunda y tú a la vida de esta persona también. Acá algo tiene que morir para renacer. Hay un fénix que tiene que nacer. Siento que puede ser este amor de ustedes dos. Pero para que tome curso tienen que arreglar sus vidas primeros. Primero. Primero. Ok. Wow. Qué intenso. Qué intenso, Pisces. Bueno, ¿ves? Por ahí la parte de dinero no es la mejor este mes o de proyectos. Pero te envían por destino un tema de amor, pero del bueno. O sea, no te estoy hablando de una ilusión infantil, de algo platónico. Te estoy hablando de que vas a sentir adentro. Y aunque no lo creas, algo muy profundo por esta persona. Y es algo que viene de otras vidas, Pisces. Por eso se va a sentir tan profundo a pesar de que tú digas cómo es posible. Ni un beso le he dado a esta persona todavía. Ese es el alma. Toma una actitud reverente. ¿Ves? Tienes que reverenciar este contacto. No lo ensucies con la pasión que va a estar fuerte, movilizada también. Hagan las cosas bien, Pisces. Hagan las cosas bien. ¿Ok? ¡Wow! Bien. Vamos a continuar. Pisces en pareja. Solo una ascendente. Pisces en pareja. ¿Cómo va a estar este mes de abril? Para ti, Pisces, que estás ya en pareja. ¿Cómo va a estar tu mes? Tenemos... Carta guía. Sota de bastos. Ok. Vamos a complementar con los gatitos. Ok. Seis de copas. Caballo de oros. Estás en pareja. El carro. Pisces me encanta. Cuatro de bastos. Qué lindo mes, Pisces. En serio. Es un mes en donde ustedes van a volver a retomar quizás viejas costumbres que tenían. Si, por ejemplo, viajaban o se tomaban algunos días, unas escapadas, siento que lo van a hacer de vuelta o al menos lo van a empezar a planificar en este abril. Es un mes de mucha alegría, de mucha maduración en conjunto, de mucho decir, bueno, dejemos el pasado atrás y miremos para adelante, tiremos para adelante el vínculo que tenemos, los que tienen familia, viven juntos o al menos quieren que sea algo muy serio. Esto va a ir tomando cada vez más fuerza. Este vínculo va para algo muy serio, importante en tu vida, Pisces. De verdad, siento que los dos van a tomar una responsabilidad de cuidarse el uno al otro que es maravillosa. Yo veo mucho cariño acá. Muchísimo. Hermoso. Hermoso mes, Pisces. Para los que están en pareja. Veamos. Mira, si ustedes vienen de una separación y se juntaron o en algún momento pensaste que se iban a separar, te están diciendo, acá no. Acá no va a pasar eso, no se ve. Es necesario que se den tiempo para volver a conocerse. La persona que eras tú y la que era tu pareja, al momento de conocerse, ya no son las mismas. Por eso es que hay que enganchar de vuelta. Por mucho que hayan pasado cosas que se hayan separado o estando distantes en su momento, este es un mes de reconciliar. Viajen, les va a ser bien un viaje en familia o a ver a la familia, bien, o donde se sientan muy bien, muy acogidos. Me encantó, me encantó. Como debe actuar Pisces, entonces toma una actitud sabia. Esta persona de verdad que quiere hacer las cosas bien. Ok, dejamos hasta acá, Pisces. Te dejo un abrazo enorme. Te dejo mi correo por si quieres lectura privada, ok. Te pido paciencia, ya voy a llegar a tu correo cuando me escribas. Que estés muy bien, Pisces.